Volemos en Julio Ar y damos la bienvenida oficial a Leandro Montalvete, que está acá sentado con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Muy bien. En minutos se viene el ranking. No se lo pierdan. Hoy, Nico, no te quiero decir nada, Nico, pero John, desde que vos te fuiste, ya no es más de tu equipo. Son una cierta cosa. Es verdad. Ah, sí. Así que te como... Quedaste solo en el fondo del baúl. ¿En el fondo del baúl? Sí, solo. ¿Es una frase esa? Sí, claro que sí. ¿En el fondo del baúl? Que no puedo creer que estás en nueva tampoco. En medio como de psicópata. En el fondo del baúl me suena... Sí, palpita. Está ahí ya. El diente que le saca. Miedo. No quiero nunca ver qué hablas tu baúl. Nico, todo tuyo, por favor. Bueno, a mí siempre hay un tema puntual que en los libros me gusta, que me inquieta un poco más a la hora de leer, que es el desamor, el paso del tiempo. Uf, a quién no. Todos los temas principales. Los personajes rotos, ¿no? ¿Se acuerdan que hace un tiempo, cuando hablamos de Eduardo Sacheri, yo traje un extracto de una entrevista que le hacían, ¿no? Y le preguntaban por qué el éxito de sus libros. Y yo decía, yo busco que los personajes estén un poco rotos por dentro, ¿no? Es lo que uno, generalmente, por más que no esté así, se siente más identificado. Sí. El personaje del perdeo, el personaje que genera más empatía, digamos, un campeón mundial que está feliz y, bueno. Y, claro. Sí, no, acá estás así. Ah, le forro, bajé un cambio. Y, bueno, si hablamos de desamor, creo que uno de los libros por excelencias aquí en Argentina, una novela, es el Túnel, de Ernesto Sábato. Sí, y que yo lo leí por primera vez el verano justo, y ahora me estoy acordando del libro porque no me acuerdo. Tengo una memoria muy a corto plazo. Yo tengo un libro, una edición viejísima. Viejísima, nada que ver. Lo voy a decir. Me lo robé de la biblioteca del colegio. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Qué colegio? ¿Cómo se llama tu colegio? Perdón. Vamos los datos. Cortame la música, vamos a hacer una... ¿Qué colegio ibas? San Luis Gonzaga. Bueno, la gente de Luis Gonzaga, que está buscando el túnel, hay niños de tercer grado que nunca supieron quién es Sábato. Nunca pudieron leer a Sábato. ¡Nene, devuélveme el libro, hija de puta! ¡Soy el director! Un día voy a volver. Un día para mí, ¿podemos firmarlo ese día? Sí, pero cuando triunfe todavía falta mucho. Y decir, Nico, acá Nico devuelve... Devuelve el libro. ¿Usted, Nicolás Lucchetti, es ese cara de turro que tenía? Y devuelva los otros 10 libros, porque este es el que está blanqueando ahora, ya de grande, hay otros más que debe haber robado. Robo por el culto. Igual roba libros, que es de última... Roba cultura. El que roba una biblioteca tiene 100 años de perro. Hablando de inventores frases. O 100 años de soledad. 100 años de soledad. Muy bien, el humor literario. ¿Qué diferencia entre ese chiste y el fondo del baúl? ¿Qué es la nueva frase, supuestamente? Por supuesto. Dale que va. Checo, te apunto caramelo. Bueno, vamos a hablar entonces un poco del túnel y de Ernesto Sábato. Sábato que nació el 24 de junio de 1911 en Rojas y murió, no hace tanto, ¿no? Por decir, cuando había nacido en 1911. En santos lugares, ¿no? Claro. 100 años después, en el 2011, justamente. ¿100 años después? ¿100 años vivió? El 30 de abril. Vecino del partido de 3 febrero. La casa es un museo. La casa es un museo y tenemos un amigo, el negro, que vive a una cuadra, básicamente. Claro. Hincha del Club Defensor de Santos Lugares. ¿Está en frente? Está en frente. Y tiene un mural enorme. Sí. Esto es en Noti 3 de febrero. Claro, claro, claro. La pica con Sarmiento. Bueno, no importa. Es verdad, mucha pica con Sarmiento. Reciben pauta de la localidad. Sí, obviamente. Ojalá que nos manden, ¿cómo se llama el intendente ahora? Diego Valenzuela. Diego Valenzuela. Curto nunca nos quiso, ¿eh? Porque acá decíamos las cosas como deben ser. Pesada herencia, pesada herencia. No, no, es corto, es corto. Fugo Marcia, es preciente. 40 años, tú, corto. Así que, ojalá. No, 35. Sábato se iba, corto. Bueno, por favor, seguí, Nico. Sábato fue escritor, ensayista, físico y pintor argentino. Y vos que leíste el túnel hace poquito, tiene mucho que ver la pintura en este libro. Sí. Los cuadros. Sí. Y vamos a hablar un poco también de esto más adelante. Un amor retorcido. Una relación muy retorcida. Muy retorcida. Tiene tres novelas escritas. El túnel, para mí una de las mejores, que es Sobre héroes y tumbas, una de las mejores novelas argentinas. Y Abadón, el exterminador. Después se ha hecho un montón de ensayos y otros cuentos o textos un poco más cortos. Y acá entra la política, ¿no? Porque uno habla de Sábato y no puede separar con la política, ¿no? La cercanía que tuvo con la dictadura, muchos... Y después estuvo nunca más, también. Es como que quedó siempre la idea entre gente que se estuvo formando parte de eso, pero al mismo tiempo no. Era un personaje medio... Una cosa contradictoria, ¿no? Sí, era medio contradictorio él como personaje. Bueno, participó, estuvo en el Partido Comunista, él, de joven. Que se separa cuando empieza a ver cómo estaba yendo la Unión Soviética de Stalin. Ahí dice, che, esto no es lo que yo quiero, lo que yo puedo pregonar. Y bueno, entonces, uno, a veces... Hay gente que no leyó nada de Sábato por esto mismo, ¿no? Porque dice, che, las ideas no me van a... Por los prejuicios ideológicos. Y acá es cuando hay que separar, creo, al artista, ¿no? Pasa con Vargas Llosa. Vargas Llosa, yo, la verdad que es una pluma del carajo. Escribe muy bien unos libros impresionantes. Posicionado muy a la derecha. Muy a la derecha. Y yo totalmente no concuerdo con nada de él. Pero no dejo de leer. Pero no tiene que caro. El tema es que... Es más gracioso. Hay que separarlo porque también hay un montón de cosas que consumimos que no sabemos ni puta idea. Y que no te hace la diferencia a vos, digamos. No sé. Y en esta cosa también de ser tan extremista con el ser humano, ¿no? Como si uno fuera una, un solo lado, ¿no? Como si fuera alguien de un solo lado. En realidad tenemos múltiples, hasta contradicciones, digo. Entonces, como... Es normal, digamos. Sobre todo con las artistas que tienen que ver con que uno consume la parte del arte. Fito Paez, por ejemplo. Pero así con todo. Borges mismo es un... Sí, Pity. Mató a un tipo. Pero artísticamente vos podés... Podés pensar lo que quieras de él, digamos. De su arte no está en juego. Claro. Woody Allen. Así un montón. Polanski, ¿no? Polanski. Así un montón de casos que decís, si me lo pongo a ver del lado humano, y bueno. Después son, en esos dos casos, directores del carajo de cine, digamos. Sí, sí, sí. Es que es verdad. Sí, está buenísimo. Para mí hay que separarlo. Pero hay mucha gente que no lo ve y que le cuesta hacerlo. Depende de uno, claro. Disculpa, una pregunta. ¿No es tan largo? No. No. Se lee en un día. Vos sabés que siempre creí que los libros de estas personas eran como muy largos. Entonces como que te... Frénalo. La ignorancia es como decir... Sobreros y tumbas es más largo, Abadón, el exterminador. También la novela más corta de él. Está bien, es igual el libro, yo leí un libro así, y si es atrapante, lo lees muy rápido y se te pasa... Pero este libro en particular es atrapante, yo creo que en un día, en una tarde lluviosa de la costa, me leí. Porque no es tan largo, es muy lluvadero para leer, y es una persona que está enferma, básicamente, el protagonista de entre celos, obsesión. Ahora vamos a hablar de eso. Pero comentando un poco con esto que decíamos de lo político en la vida de Sábato, en su juguetud, como le decía, fue activista del Partido Comunista, hasta que se separa por ideas. Fue detractor del peronismo y él escribió un ensayo llamado El otro rostro del peronismo, en donde le da duramente al peronismo. Y él habla, explicó en su momento, diciendo, el motor de la historia es el resentimiento que, en el caso argentino, se acumula desde el indio, el gaucho, el gringo, el inmigrante y el trabajador moderno, hasta conformar el germen del peronista, el principal resentido y olvidado. Duras palabras, ¿no? Hablando un poco de la historia argentina. Hoy todavía se habla de eso, ¿no? La grieta, el peronismo, no peronista. No es nueva, digamos. Y es anterior al peronismo también, en rosas y rosistas, antirrosistas, liberales. Y dentro de 10 años ya no será esta grieta y será otra. Nunca va a dejar de... Los bandos, digamos. Claro, siempre tomar partido. No creo que deje... A ver, esta es la de este momento. Dentro de 20 años será otra, digamos. Y tal vez su mancha más oscura es esta, ¿no? Que en el 19 de mayo de 1976 se junta con Videla, el dictador Videla, a almorzar. Junto a Borges, Horacio Esteban Ratti y el padre de Leonardo Castellani, ¿no? Y el único en ese momento había desaparecido, Haroldo Conti. Y el único que habla de esto fue el padre Castellani, ¿no? Después dicen que en ese almuerzo. Y a raíz de eso, después de ese almuerzo, Sábato comentó. Es imposible sintetizar una conversación de dos horas en pocas palabras, pero puedo decir que con el presidente de la nación hablamos de la cultura en general, de temas espirituales, culturales, históricos y vinculados con los medios masivos de comunicación. Hubo un altísimo grado de comprensión y respeto mutuo. En ningún momento el diálogo descendió a la polémica literaria o ideológica. Tampoco incurrimos en el pecado de cara en la banalidad. Cada uno de nosotros vertió, sin vacilaciones, su concepción personal de los temas abordados. El general Videla me dio una excelente impresión. Se trata de un hombre culto, modesto e inteligente. Me impresionó la amplitud de criterio y la modestia del presidente. Demasiado para elogio. Es demasiado. Es demasiado elogio para un dictador. No, no, no solo para un dictador, sino también para una persona que entiendo desde el lado crítico, desde su visión crítica, no pudiera llegar a tener una mirada un poco más abierta. Incluso aún desconociendo parte de lo que podría estar pasando de fondo. De todas maneras, igual puede ser que algunos valores hayan rescatado, pero no porque... Me suena muy extraño como esa... Esto fue el 19 de mayo. Por una reunión de dos horas. Bueno, también, ¿no? Dos meses de fe. Esa sería la gran punto. Ese es el gran punto. Y el tema es... Suena como medio a casi publicidad, más que una opinión de alguien que conoce dos horas. Así es, no sé, yo te recién te conozco, no, Leandro es un excelente... No sé, te conocí una obra. Por más que... Igual yo me enamoré de él al toque. Sí, soy muy dulce. No, pero lo que también se achaca a Sábato, que formó parte del libro de Nunca Más, es que él siguió por años validando la teoría de los dos demonios, etcétera. Claro. Mismo hablando de participaba del libro. Entonces, siempre generó como esa contradicción, esa cosa de avalar un... En el fondo, mismo participaba de Nunca Más, avalar un poco lo que era la dictadura. Sí, pero quería traer un poco los contrastes, ¿no? Porque vamos a leer algo del túnel y vamos a ver cómo... A escuchar lo bien que escribía él. Sí. Pero también está esta parte. Y uno viste... También dijo en la entrevista que a la mujer o a la esposa a veces dan ganas de pegarla y tirarla de un primer piso. Tenía cosas así, Sábato. No, obviamente, obviamente. Por eso es el contraste, ¿no? Entre lo bueno y lo malo. Y me parecía bueno traerlo. Ahora voy a arrancar a leer, no va a ser el último texto que voy a leer hoy, pero arrancar cómo comienza el libro. Y quiero... Primero vamos a leer cómo arranca el libro y después le voy a leer algo de Galeano que tiene que ver con esto. Dale. Recuerden que al colegio todavía le falta este libro, ya se lo vamos a reponer dentro de poco, ¿eh? Bueno, el libro arranca así. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. En el segundo capítulo, explora un poquito más sobre esto, va más a fondo. Y arranca. Como decía, me llamo Juan Pablo Castel. Podrán preguntarse qué me mueve a escribir la historia de mi crimen. No sé si ya dije que voy a relatar mi crimen. Y sobre todo, a buscar un editor. Conozco bastante bien el alma humana para prever que pensarán en la vanidad. Piensen lo que quieran. Me importa un bledo. Hace rato que me importa un bledo la opinión y la justicia de los hombres. Y este pensamiento de la maté porque era mía, ¿no? Que después vamos a entrar más en eso. Y que hace acordar un poco a Galeano y la mujer sin miedo, ¿no? La mujer sin miedo, el texto de Galeano, que dice Hay criminales que proclaman tan campantes la maté porque era mía, así no más, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada. ¿Qué hace al hombre dueño de la mujer? Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Este concepto raro, ¿no? De que las personas son de uno y justamente con la mujer. El libro en su momento habrá tenido otra lectura y leyéndolo ahora tendrá otra lectura muy diferente. El libro lo que se siente es básicamente como meterte en la cabeza de un flaco que está totalmente pasado. Obsesionado. Uno lo lee y siente que la cabeza del tipo iba a mil. Perdón, ¿eh? Esto es así mientras te interrumpo. Que iba a mil, que no podía dejar de pensar en eso. Imaginando situaciones de lo que decía Nico recién, de lo que decía Galeano. El miedo de que la otra persona pueda hacerte algo. Es como que otra persona no tiene nada que ver. Y él estaba pensando todas las cosas que le podría hacer a un nivel enfermizo, de obsesión, etcétera, etcétera. Hasta que termina con un crimen. Que no estáis foguileando nada porque empieza a ser listo. En el medio te enterás por qué. Pero es un nivel de obsesión que decís, ok, es una persona muy enfermiza. Y eso, de pensar que la otra persona va a hacer exactamente todo el tiempo lo que quiera. Y siendo tan contradictorio que muchas veces él quería hacer diferentes cosas de la otra persona. Y además uno supone que como en cualquier relato, puede, aún siendo ficticio, tener generalmente bastante del propio autor. Como en esas ideas. Digo, así como en su momento trajiste a otros autores también, que bastante complicados ellos. O no. O no, no, no. Por eso dije. Puede o no tenerlo. Pero uno puede pensar que hay algo de sábato en esto puesto. Uno, con la intensidad y con todo, puede crear personajes. Pero aún siendo personajes de ese tipo, uno puede entender que hay un traslado de algo. Sobre... No siempre es así, digamos. No, no necesariamente. Si no arren los anillos, no es que vivían un... No, no, no. O capaz que sí. O capaz que sí. Y es la noticia del día. Pero no por la... Digamos, el punto es que algo se juega a nivel imaginativo o a nivel... Sí, o la exageración de un rasgo. De algo, claro, que puede ponerse en palabras. Sí. Así que si les parece, vamos a leer algo. Y después vamos a escuchar un tema del Indio Solari. Que esto es lo que traía como para unir de alguna manera. Y también este contraste, ¿no? Los pensamientos ideológicos de uno y del otro. Sí. Cómo se mantienen. Y bueno, que de alguna manera, por lo que dice la letra de Ostend Hotel, que es del último disco, de lo que vamos a escuchar, hay algo a hacer un poco de referencia a un desamor, por ejemplo. Pasa que hay temas que, más allá de lo que uno piense después, etcétera, el desamor y eso es bastante transversal. No tiene que ver ni con una ideología ni con nada. No, el amor y el desamor, como otras situaciones, como muchísimos. Pero en realidad, si te vas a pensar, como la mayoría de las cosas no tiene nada que ver con ese transformo político de lo que uno piensa. El transformo político es como uno pensaría que uno tendría que vivir o de la mejor forma que uno gobernaría. Pero después, casi todos los demás temas tienen que ver con una transversalidad, el amor, la muerte, el miedo. Sí, seguro. En todo caso, es la mirada que tiene Osábato, en el caso del indio, de cómo verlo, de cómo mirarlo, pero simplemente eso. En los días que precedieron a la llegada de su carta, mi pensamiento era como un explorador perdido en un paisaje neblinoso. Acá y allá, con gran esfuerzo, lograba vislumbrar vagas siluetas de hombres y cosas, indecisos perfiles de peligros y abismos. La llegada de la carta fue como la salida del sol. Pero este sol era un sol negro, un sol nocturno. No sé si se puede decir esto, pero aunque no soy escritor y aunque no estoy seguro de mi precisión, no retiraría las palabras nocturno. Esta palabra era, quizá, la más apropiada para María, entre todas las que forman nuestro imperfecto lenguaje. Esta es la carta que me envió. He pasado tres días extraños. El mar, la playa, los caminos me fueron trayendo recuerdos de otros tiempos. No solo imágenes, también voces, gritos y largos silencios de otros días. Es curioso, pero vivir consiste en construir futuros recuerdos. Ahora mismo, aquí frente al mar, sé que estoy preparando recuerdos minuciosos que alguna vez me traerán la melancolía y la desesperanza. El mar está ahí, permanente y rabioso. Mi llanto de entonces, inútil, también inútiles mis esperas en la playa solitaria, mirando tenazmente al mar. ¿Has adivinado y pintado este recuerdo mío o has pintado el recuerdo de muchos seres como vos y yo? Pero, Aborta, ahora tu figura se interpone. Estás entre el mar y yo. Mis ojos encuentran tus ojos. Estás quieto y un poco desconsolado. Me mirás como pidiendo ayuda. María. ¿Cuánto la comprendía y qué maravillosos sentimientos crecieron en mí con esta carta? Hasta el hecho de tutearme. De tutearme. De pronto me dio una certeza de que María era mía. Y solamente mía. Estás entre el mar y yo. Allí no existía otro. Estábamos solo nosotros dos. Como lo intuí desde el momento en que ella me miró la escena de la ventana. En verdad, ¿cómo podía no tutearme si nos conocíamos desde siempre? Desde mil años atrás. Si cuando ella se detuvo frente a mi cuadro y miró aquella pequeña escena sin oír ni ver la multitud que nos rodeaba, ya era como si nos hubiésemos tuteado. Y enseguida supe cómo era y quién era. Cómo yo la necesitaba y cómo también yo le era necesario. Ah, y sin embargo te maté. Y he sido yo quien te ha matado. Yo, que veía como a través de un muro de vidrio, sin poder tocarlo, tu rostro mudo y ansioso. Yo, tan estúpido, tan ciego, tan egoísta. Tan cruel. Basta de fusiones. Dije que relataría esta historia en forma escueta y así lo haré. Amaba desesperadamente a María y, no obstante, la palabra amor no se había pronunciado entre nosotros. Esperé con ansiedad su retorno de la estancia para decírsela. Pero ella no volvía. A medida que fueron pasando los días, creció en mí una especie de locura. Le escribí una segunda carta que simplemente decía, te quiero, María, te quiero, te quiero. A los dos días recibí, por fin, una respuesta que decía estas únicas palabras. Tengo miedo de hacerte mucho mal. Le contesté en el mismo instante. No me importa lo que puedas hacerme. Si no pudiera amarte, me moriría. Cada segundo que paso sin verte es una interminable tortura. Pasaron varios días y no recibí ninguna carta de María. Y pensaba desesperadamente, estás pisoteando este amor. Si suelta el pelo. Y se la ve reina allí en el mar. Si vi ninguna carta de María. Y pensaba desesperadamente, estás pisoteando este amor. Se suelta el pelo y se la ve reinar allí en el mar. Como en el mar. Como en el mar. El vijo que nos tende. Lo que voy. Amor fugaz. Turístico en el aire. De los tende o ten. Que me quito. Su suave y bella piel. No he visto mucho. Es un mundo ni de qué es capaz de hacer con quién. Ella abandona y deja a un lado. Aún así, soy feliz. Bailando con las extranjeras. En el bar. En el bar. Me tome miel. Para propinas final. Hoy ya aprendí a no arriesgar. Mi suerte por un sueño. Y sé que. Se preocupó mucho por mí. Cuando creí. Cuando creí que era su dueño. A veces no siento quién soy. No tiene por qué estar pasando. Ahora mismo quiero estar. Aquí con ella. Y sé que solo se suelta el pelo. Y sé la de reinar. Allí en el mar. Como en el mar. El vijo que nos tende. Estamos en laller economics. Lo, 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 lo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.